Salsa Mayor Yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlos con mi salsita de allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en las penas Mi cantar quitan las penas, la música yo la siento Al cantar el gallo por la mañana, oye yo me pongo a baracha Mi cantar quitan las penas, vacilar ola y goza magdalena Hermano yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlos con mi salsita de allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en las penas Mi cantar quitan las penas, la música yo la siento Yo te cantaré contento Si tú me dices cositas malas, acuérdate que se la lleva el viento Sonerito me llaman Sonerito me llaman Allá está la rumba por la mañana Sonerito me llaman Oye y el guaguaco me reclama Sonerito me llaman Desde la frica lejana Sonerito me llaman Hoy hay en Panamá Sonerito me llaman Me dicen que me pongas un manchar Sonerito me llaman Sonerito me llaman Ahora te vendo botando flama Sonerito me llaman La salsa mayor ya me reclama Sonerito me llaman Pero es que tu may, tu may bombo repite Sonerito me llaman El que no sabe que se vaya a pique Sonerito me llaman Ahora la salsa que te salpique Sonerito me llaman Si te caiga el bajo mi hermano Sonerito me llaman 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 Me llama, me llama, me llama Me llama En el África le gana Me llama El timón que me reclama Me llama Oye mi mamá Me llama Mira negrita del barrio Me llama Mira como reclama Me llama Porque vengo botando Me llama Ay sabroso Me llama La gente me dice Me llama Me llama Me llama El timón que me llama El timón que me llama El timón que me llama la